... señores, señoritas señoritos adivinen quién fue y volvió a los Vázquez y está hecho pico pico de real pico hueve mucho con la hueá de que está fresquito hueve mucho con el tema de que la cuesta zapata creo que era cuesta barriga ya no sé con esas dos hueá que me la pasé y la hice sin parar y todo el cuento y fue pro me sentí muy 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 bien pero la vuelta es una hueá completamente distinta es una hueá asquerosa es imposible es una hueá que no se puede hacer incluso los hueáres quedaron con vesiles de carbono y eran terribles pro y todas las hueá y subieron piteados y todo el cuento hubo un momento que están en o algunas curvas tirados hechos mierda elongando nuevo justificativo pero pico al menos sé que no estoy tan 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 hechos mierda así que mi regalona ah no podemos dejar ni pasar de alto mi nala ah el detalle del arbolito pascua es porque llegar acá a mí fue como el mejor regalo pascua un momento en que me quería tirar al sol y hacer bolita no quería hacer ni una hueá más acá está mi bicicleta mi ninja con las luces encendidas para que no me atropellaran no sirvió de mucho el alamego con las conchas de su madre taxistas de mierda lleve varias cosas varias fueron inútiles pero acá hay una muy primordial observen voy a compartir con ustedes mis secretos escucha dentro de todas estas chacharas que hay acá y objetos cortopunzantes y hueá es papi plata esta una hueá que parece que no está oh me recontra re cago no está pero ya filo esto también sirve de ejemplo se supone que debería estar por aquí o recuerdo haberlo echado que para que el ejemplo sea más gráfico no quiero tener que estar marcando tanto el asunto por la santa sana bueno no está la hueá ya da la misma hay algo este lápiz me acompañó y era para algo era para algo yo me voy a despedir con esto que en verdad necesito ducharme y dormir hueá ahí el viernes me dormí a las 5 de la mañana hueá y me desperté más temprano que la chucha así que el domingo me dormí tarde me desperté esa hueá este lápiz era por esto les voy a dar una pista para esto yo lleve este lápiz observen solo una pista ya ahora ustedes pueden saber para que lleve este lápiz y que función cumplía adiós